hola a todos el día de hoy les voy a presentar este tutorial para poder aprender a sacarle el máximo provecho a la aplicación de android kendo training este vídeo está dedicado a los participantes del curso de iniciación del kendo de la plataforma educa gratis sin embargo cualquier interesado es bienvenido a este tutorial comencemos bueno aquí estamos dentro de la aplicación kendo training la cual posee como podemos ver una interfaz bastante amigable es una aplicación gratuita y se encuentra en la app store y también la tengo para descargar en el curso de iniciación del kendo que se encuentra en la plataforma educa gratis lamentablemente se encuentra en el idioma de inglés pero es una aplicación bastante sencilla por lo que no debiese presentar problema alguno para nadie en esta aplicación consiste en una recopilación de vídeos de kendo en la cual como podemos ver hay lecciones para poder aprender desde lo más básico hay explicaciones de cómo realizar distintos movimientos del kendo y también de cómo utilizar la alimentaria como aprender a a ponerse de manera correcta las vestimentas del kendo si vamos atrás podemos ir a la sección de entrenamiento de training pero bueno aquí salió una publicidad así que tenemos que esperar a que salga ahí ya salió aquí está la sección del training donde salen distintos tipos de entrenamiento ya sea de japón o de otros lugares del mundo los cuales pueden servir para poder obtener más conocimientos sobre métodos de entrenamiento en el kendo no puede poner aquí en mostrar más y debiesen salir más vídeos aún sobre la sección de entrenamiento ahí podemos poner de nuevo mostrar más pero voy a ir atrás para seguir mostrando las siguientes secciones ahora vamos a ir a la sección beginners o sea principiantes que a quienes está enfocado este curso pero lamentablemente como podemos ver los vídeos son muy similares a los de la primera sección pero viendo el lado positivo esos vídeos están enfocados a principiantes entonces a pesar de que se repiten los vídeos están bien ubicados pero no era necesario hacer dos secciones con los mismos vídeos pero igual van a ser fundamentales para los principiantes el poder ver estos vídeos más abajo está la sección de katas en la cual nos muestran los 10 katas fundamentales del kendo que se llaman nihon kendo kata el curso de iniciación al kendo no cuenta con estos katas ya que son un poco más avanzados pero en el curso están otro tipo de katas un poco más básicos que tienen de nombre boku toni yoru kendo kihon wasa que cojo pero sin embargo cuando ya aprueben este curso estos katas estos vídeos son muy recomendables a poder ver si vamos atrás en la sección final del contenido están las kendo wasa que son distintas técnicas que podemos aplicar a nuestro entrenamiento cuando ya tenemos el equipo voy a poner por ejemplo uno de ellos bueno mejor no lo voy a hacer porque al hacerlo el vídeo se va a poner en el modo vertical y se va a ver mal en el vídeo pero si ustedes hacen clic en alguno de estos se va a reproducir inmediatamente el vídeo en el cual se pueden ver estos ejercicios que son fundamentales para poder practicar una vez ya tenemos puesto el equipo bueno eso sería todo espero les haya gustado el tutorial y cualquier consulta voy a estar atento a sus comentarios hasta luego y